Hola a todos, en otro vídeo más, en este voy a hablar del control hormonal propio del cuerpo mediante la nutrición para la pérdida de grasa Bueno, una de las cosas que más preocupa a la sociedad es perder grasa hoy en día todo esto es una moda y tener niveles bajos de grasa es lo más o menos bien visto, antiguamente era al revés pero bueno, ahora es así como va la cosa entonces, el perder grasa es una de las... yo siempre he dicho que es una de las cosas más fáciles que hay siempre que entiendas cómo funciona tu cuerpo porque podemos perder grasa hasta la muerte, hasta morirnos lo que es complicado es crecer porque todos tenemos un límite en el que ya por mucho que hagamos no vas a crecer más pero adelgazar, ya te digo, el límite está en la muerte entonces podemos llegar a ser esqueletos andantes casi entonces, la quema de grasa tenemos que tener en cuenta que está mediada por las catecolaminas, ¿vale? la adrenalina sobre todo por la hormona de crecimiento por el total calórico bueno, hay ciertos factores que ayudan a quemar grasa el principal de todos ellos es el déficit calórico ¿vale? siempre, claro luego esto la gente lo lleva a los extremos y dice sí, claro entonces como durante todo el día chocolate con un déficit calórico y eso me hace quemar grasa a ver tenemos que cubrir unas necesidades mínimas de ácidos grasos de aminoácidos, de vitaminas, etcétera que el chocolate no te va a dar entonces, una vez que esa cantidad mínima de elementos plásticos de grasas, etcétera está cubierta el resto, la energía de donde las tengamos más o menos no va a ser muy relevante si estamos en un déficit ¿vale? es decir, una persona que esté en un déficit de 2000 calorías perfectamente puede comer como fuente de energía hidratos de chocolate 1000 calorías diarias ¿por qué? tiene un déficit de 2000 no va a acumular pero siempre que esté cubriendo las necesidades que acabo de decir entonces, por ejemplo por la mañana cuando nos levantamos el despertarnos nos despertamos por un una liberación grande digamos que tiene el cuerpo de adrenalina que es lo que nos hace despertarnos entonces, eso ya favorece la grasa también cuando nos despertamos se produce más cortisol ¿vale? para desinflamar articulaciones esto, lo otro y sobre todo, pues bueno para aumentar la glucemia en sangre teóricamente para buscar comida hoy en día la tenemos en la nevera pero antes hay que cazar entonces, bueno es un mecanismo del cuerpo luego también aumenta a ver, hemos dicho que aumenta la dopamina ¿vale? también aumenta la dopamina que es el neurotransmisor es otra catecolamina y es el neurotransmisor digamos de la motivación que nos mantiene activos es el que nos da más energía ficticia para movernos ¿vale? entonces, ¿qué sucede? cuando nosotros comemos hidratos todo esto no lo cargamos ¿por qué? porque esa subida de glucemia hace que ya dejemos de producir adrenalina dejemos de producir catecolamina dejemos de producir también cortisol eso es cierto pero estamos hablando de la quema de grasas no de la ganancia de músculo ¿vale? entonces, lo que tenemos que intentar tener durante todo el día primando es adrenalina dopamina y bueno, cortisol no ¿vale? cortisol habría que tratar de evitarlo en medida de lo posible pero adrenalina y dopamina deberemos de intentar tenerlo al máximo ¿vale? ¿para qué? para estar continuamente quemando grasas y estar todo el día activo ¿vale? lo que pasa peor esa gente que come hidratos de carbono la gente que ha hecho dietas de volumen se habrá dado cuenta que tiene todo el día sueño que está todo el día como cansado ¿vale? eso es por el tema de la insulina sin embargo cuando estamos en dieta sin hidratos de carbono la gente se habrá dado cuenta que se encuentra bien se encuentra ágil bueno, duerme menos porque tiene más adrenalina en el cuerpo duerme menos bueno, está más activo entonces al final es un momento o una condición mucho más idónea para quemar grasa ¿cuál es el problema? que durante ese periodo debido a que no comemos hidratos de carbono el entrenamiento de pesas no va a ser tan productivo como podría serlo si comiéramos hidratos ¿vale? entonces el mecanismo que yo digo que funciona súper bien es estar sin hidratos o con muy pocos hidratos los días de entrenamiento y aprovechar el fin de semana para hacer las cargas ¿vale? de hidratos de carbono y tal ¿por qué hay que hacer carga? muy sencillo porque si no al final el ritmo metabólico bajaría mucho hay una cosa que sucede que es cuando comemos muy poco al final el ritmo metabólico puede acabar bajando primero por la pérdida de masa muscular y segundo por una ligera ralentización de las hormonas tiroideas ¿vale? entonces dando pequeños bueno pequeños no dando subidas de calorías o excesos de calorías cada equis tiempo conseguimos reponer el glucógeno por lo tanto conseguimos entrenar fuerte y mantener la musculatura y luego también conseguimos mantener un poco más activa la glándula tiroidea entonces un sistema muy bueno sería no comer hidratos y luego hacer cargas de hidratos no comer hidratos y luego hacer cargas de hidratos ¿vale? acompañado de cardio y de todas estas cosas ¿por qué digo que este sistema es más fácil? si nosotros comemos primero que las dietas en las que se quitan las grasas quitamos un macronutriete esencial eso ya por un lado y segundo que si hacemos esas dietas en las que comemos pequeñas cantidades de hidratos junto a proteínas tienes que tener en cuenta que con el déficit calórico somos muy sensibles a la insulina debido a ese déficit calórico entonces ¿qué sucede? que esas pequeñas cantidades de hidratos que a lo mejor normalmente no nos producirían hipoglucemia no lo empiezan a producir y empezamos a tener picos de glucemia con hipoglucemia reactiva comes una cantidad de hidratos de carbono que no es muy grande pero como el cuerpo está tan sensible a la insulina él produce su insulina normal pero responde mucho mejor a ella entonces se lleva demasiada glucosa de la sangre hipoglucemia reactiva nos entra hambre otra vez ¿vale? y habréis comprobado que estas dietas entra bastante hambre al poco tiempo de comer además como no comemos grasa las digestiones son mucho más rápidas entonces también el volumen si hay volumen de comida en el estómago también hace que produzcamos más o menos grelina que es la hormona del hambre entonces por todo este tipo de cosas yo siempre he intentado hacerlo así ¿sabes? descarga, carga, descarga, carga de glucógeno porque la verdad es que es una manera muy eficaz muy eficiente se entrena bien y se lleva mejor con menos ansiedad está muy extendida la idea de que si es que si no como hidratos de carbono no tengo energía para entrenar bueno eso es porque vamos con esa predisposición el cuerpo de hecho está hecho para que cuando no coma hidratos de carbono tenga mucha más adrenalina por el cuerpo y la adrenalina es la hormona que nos mantiene más activos entonces muchas veces es placebo de decir no es que hoy he quitado los hidratos y ya no puedo entrenar bueno es muy relativo eso entonces nada ese a la hora de adelgazar creo que eso sería lo mejor pero ojo estamos hablando lo mejor para adelgazar no lo mejor para adelgazar y crecer músculo a la vez ahí ya eso es otra historia que habría que ver si es posible o no pero desde luego no es lo mejor para coger músculo pero si es lo mejor para mantener lo que he dicho en otros vídeos la vía AMPK lo más activa posible entonces la mayor quema de grasa posible pero hay que ver en cada momento qué es lo que queremos y entonces ya decantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!